con el ministro de Hacienda, Benigno López, sobre este tema de los bonos que se dicen que están con MESER, pero usted dice que hay una lista que ustedes tienen donde no está figura. Lo que yo te estuve aclarando reciente es que estamos haciendo un trabajo en Hacienda para determinar la tenencia o la propiedad de los bonos al momento en que Hacienda hizo la emisión. En cada una de ellas son ya siete años, seis años aproximadamente que Hacienda sale a los mercados internacionales y mucho tiempo atrás que sale a los mercados internamente. Y tenemos la lista depurada de todos los compradores de los bonos en el mercado primario. En esa información estamos analizando jurídicamente si la podemos levantar a la web, que es mi intención. En la página web de Hacienda no está individualizada uno a uno, sino más globalmente. Yo quiero hacer el detalle para sacar los fantasmas del clóset. Yo creo que la transparencia puede ayudar a entender que no es un cuco el bono, sino que es una operación pulsátil, normal y corriente. Y ese bono es un título de crédito que nació para circular. O sea, la característica del bono, del título de crédito, es que circula libremente por la mera entrega, si es el portador o por el endoso, si es la firma. Y hoy es mucho más rápido porque es electrónico. O sea, ¿quién tiene después? Ya no podemos saber porque nadie nos comunica a nosotros. Yo no puedo saber si el Banco X, o Benigno López, o Juan Pérez, o la empresa tal, que hizo la inversión, después le vendió a Mésero, a Mickey Mouse, no sé. Y no puedo saber, pero sí puedo saber lo que tenemos hoy. Y esa información ya tenemos depurada, quienes son los originales compradores en el mercado primario. Y estamos viendo si esa información la vamos a publicar en la web. No, hay un pedido del Senado que dicen que va a venir en función a eso, no quisimos adelantar. ¿Y en esa lista aparece o no? No, no aparece. Pero y ahora igualmente, si él tiene los bonos, ¿se le paga a él? Nosotros le pagamos a la empresa, porque nadie viene a cobrar en tu venta en niña, también eso era cuestión del pasado. Él va a mencionar al día el vencimiento a alguien. Pero él pudo haber vendido otra vez el bono, él puede tener otro ya el bono hoy, no sabemos. Escapa nuestro conocimiento porque no nos tienen que notificar de la venta. Si fuera una sesión de crédito, tal vez debieran mandar una notificación al deudor, se vio para saber quién es el titular. Hoy no se sabe porque el mercado es ágil. Lo que se pide en estos temas es que el mercado sea líquido. ¿Qué quiere ser líquido? Que se pueda vender y comprar rápidamente. La gente tiene que entrar, compra tu bono y venda al mismo día. Y hace su ganancia o pierde, de acuerdo al mercado. Y ese es el mercado en el que el Paraguay está hace seis años en el mercado internacional y hace mucho tiempo en el mercado local. Escucho y si querés hacerle consultas, alza aquí el ministro. Un ratito y está Roberto Sosa, ministro. Ministro, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Buenas tardes. Bueno, la consulta tiene que ver un poco con la subsecretaría de tributación y qué controles están haciendo respecto a Messer y su posible evasión impositiva, ministro, porque se habla también de eso, de qué controles o qué declaraciones hizo Darío Messer con todo el dinero que movió en el sistema. Esa no te puedo contar, Roberto, de una información que se está manejando dentro de una investigación dentro de la subsecretaría. Es como vos sabés, una información que está protegida por la ley, pero yo no puedo dar estas informaciones sobre los particulares, independientemente de que sea Messer o cualquiera que sea. Pero sí te puedo decir que en función de lo que habíamos hablado en algún momento, estamos terminando la lista de los tenedores originales de los bonos. Estamos viendo si esa lista es publicable o no, pero tenemos ya determinados quiénes son los compradores en el mercado original, en el mercado primario, y ahí hay, para tranquilidad de Hacienda, no hay ningún comprador sospechado de actividades irregulares. Pero sí se puede saber si hay o no una investigación a Messer. Se puede saber, habría que ver con la subsecretaría de tributación, si se está haciendo o no esa investigación en este momento. Yo creo que sí, porque todos somos sujetos de investigación por la subsecretaría. Cuando sale un elemento de alerta como este, la subsecretaría está investigando, pero tampoco me quiero meter en los procesos de la subsecretaría, porque la ley exclusivamente le da a la subsecretaría esa función y la reserva. Él no puede venir a compartir conmigo informaciones reservadas a las que accede en función a su función establecida en la norma. Ministro, gracias por el tiempo, muy amable como siempre. Cuando quieras, Roberto. Gracias, Benigno López.